Hola que tal amigos de Zona Branca, bienvenidos a Zona de Gore, una edición más muy especial, ya prácticamente sobre el final de este torneo, ya se jugaron 16 fechas porque tuvimos alguna fecha que se jugó de manera alterna, se estuvo jugando anticipada para que la fecha de FIFA no se los comiera, y bueno ya se disputó finalmente la jornada 15, pero antes de platicar y estar leyendo en esto, quiero saludar a mi amigo Jesus Martínez. Un buen caso como siempre, y sí, ya prácticamente estamos a una jornada de terminar, hay dos partidos pendientes del torneo que se van a jugar este fin de semana, y ya la siguiente es la última fecha donde veremos, digo, ya están definidos los cuatro primeros, ya no se va a mover mucho esa parte, pero la parte de la reclasificación es donde vamos a ver muchos movimientos a lo largo de la jornada 17, y bueno pues son los partidos que nos van a interesar en esta próxima semana. Sí, sin duda partidos interesantes porque ya están definidos los cuatro primeros que van a entrar, o que entran ya de manera directa a la liguilla, por ahí lo veíamos que es América, Rayados, Pachuca, Santos, que son los que entran de manera directa en esta liguilla, y que bueno ya todavía puede haber movimientos entre esos cuatro, pero ya no hay nadie que los pueda alcanzar, ya se les escaparon como en el ciclismo, ya se les escaparon al resto del pelotón, pero hay equipos que todavía buscan entrar a la liguilla. Exactamente, por ahí el caso de equipos como Juárez, Mazatlán, Tijuana y Pumas, que son los que en este momento están fuera de la zona de reclasificación, con una serie de combinaciones, todavía algunos de ellos aspirarían a meterse ahí entre los primeros 12, y pues bueno, por otro lado también hay otros que están peleando por no salir de esa posición, como es el caso de Necaxa, de San Luis, que aunque han tenido un torneo medio medianamente bueno, la última fecha podrán quedar fuera. Oye, a ti te gusta, digo, platicando un poco del formato, ahorita que mencionas eso, los primeros 12, así con ese tono, la verdad es que la Liga MX sí es un premio, de alguna forma la misma utilidad, equipos que luego no estuvieron prácticamente un torneo bueno, que tienen la posibilidad de entrar a la liguilla y de ser campeones, y hemos visto varios casos que el número 12 luego elimina al líder, al 4, que es ir después al líder, entonces yo creo que este formato de competencia, la verdad, yo pienso que no favorece mucho. No, creo que siempre ha sido criticado, si de por sí el formato de Liga de 8 se criticaba, que como en el octavo lugar de un torneo va a quedar campeón, ahora que el 12 tenga la misma posibilidad que el primero, pues pareciera algo que no es justo, en definitiva, pero bueno, sabemos que esto atañe a temas económicos, el haber tenido el tema de la pandemia, cancelar un torneo, obligar a recuperar dinero con más partidos cada año, yo honestamente no, a mí no, honestamente no me gusta, me parece innecesario hacer un proceso donde elimines a 4 antes de la liguilla, bajo este formato creo que no tiene ningún sentido, creo que ni siquiera económico, pero eso ya lo sabrán ellos y seguramente les deja, y pues creo que el formato de liguilla de 8 está bien, a mi parecer, creo que el jugar una fase regular y aparte una post temporada, pues te permite definir quién es campeón y digo, bueno, alguien que no tuvo un buen torneo tiene una segunda oportunidad, quizá con algunos inconvenientes como el cerrar las eliminatorias de visita, que si antes te afectaba el gol de visitante, o sea, al final sí hay ciertas cosas que favorecen a los que terminan arriba, pero creo que es demostrar que pues el equipo que cada campeón hace un buen torneo regular y hace una buena liguilla sí, porque recordemos que hay países, digo, para la gente que a lo mejor sigue la Liga MX y que no le da, que no ve mucho otros, otros formatos de competencia, en Europa el campeón es el primer lugar, ¿no? o sea, el equipo que hizo mejor toda la temporada es el equipo que se queda con el título y luego yo creo que esa es una manera más justa, por decirlo así, de competir, porque es el equipo que lo hizo mejor, digo que en este caso el campeón sería el América, y de alguna forma el América yo creo que sería un justo campeón, de hecho yo creo que es el máximo candidato una vez que arranque la liguilla, ¿no? para poder irse con el título, y esa es una parte que sí, luego a veces puede ser como injusta, porque el equipo que mejor jugó, el América le ha pasado en varias ocasiones en los últimos torneos, que ha sido líder y no termina siendo campeón, porque pierde a manos del octavo lugar, o sea, un equipo peor clasificado, pues tan solo el año pasado ante Pumas, que fue el onceavo lugar de la clasificación, los eliminan en cuartos de final sin habiendo sido líderes generales, todavía con Santiago Solari como entrenador, y sí, es esta injusticia de la que tenemos y que se vuelve más, pues exagerada cuando es el doce, el lugar doce de la tabla, o el once el que elimina al líder o al máximo favorito, a diferencia de otros torneos, creo que en esta América llega con más argumentos, ya lo habíamos dicho incluso que es un equipo que se muestra con mayores armas para realmente ser un candidato al título, a diferencia del equipo con Santiago Solari, creo que el TANOR PIS ha logrado conformar un equipo bastante, pues sí, conciso, efectivo, y me parece que esto se va a trasladar a lo que va a ser la pista grande. Pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede en este torneo mexicano, que por cierto ya jugó su fecha 16, adelantando, pensando en que ahora es fecha FIFA, la región mexicana que va a tener partidos ante Perú y Colombia, pues jugó, va a jugar estos juegos, valga la redundancia, y por lo pronto ya la liga ya se adelantó, hubo sus partidos de la jornada 16, y cuando termine la fecha FIFA se va a venir ya la última jornada, como dices. Por lo pronto vamos a revisar lo que sucedió esta jornada Puebla, bueno la 15 digamos, porque la 16, ahorita la... Ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos, Puebla que le ganó a los Tigres, los Tigres que nada más no levantan. ¿No? Y Puebla parece que encontró otra vez la senda del triunfo en el mejor momento ante el rival más tidoño, digo, ganarle a Tigres parece que les va a levantar el ánimo de cara a cierre del torneo, donde todavía no tienen nada asegurado, y donde todavía pudieran quedar fuera, pero pareciera que con este resultado, pues el equipo del Arcamón puede cerrar de forma importante el torneo. Todavía tiene un partido pendiente con Pumas que se juega este viernes de la jornada 7, y pues el último partido de la fecha, entonces tienen 6 puntos ahí que van a disfrutar y que les permitirían aspirar, pues a la parte alta de la reclasificación, o sea entre los primeros... Sí, para recibir la reclasificación. Para recibir la reclasificación, el quinto y el octavo. Pues ahí está entonces el Puebla del Arcamón, los Larca Boys, que de repente se nos caen, de repente vuelven a levantar, y pues ahí están, ¿no? Es un equipo que está medianamente siempre peleando y que se mete a las finales y que ahora está, la verdad es que dieron un campanazo ganándole a Tigres, que es un equipo que trataba de terminar entre los primeros cuatro, pero como vimos obviamente, esa cuestión no sucedió, y ahora tendrá que luchar por la reclasificación. El Toluca que parecía que ahí se metía entre los primeros, llegamos a decir que Toluca era contendiente y se apagó el infierno y ahora pues puros empates del Toluca, ¿no? Sí, rescatando esta vez un punto de su visita a Mazatlán, el equipo de los cañoneros empezó ganando el partido con gol de Colula, Ryan Colula al minuto 22, y ya arrancando la segunda mitad Camilo Zambexo, porque anotó el empate, pero sí este equipo de Ambrís me parece que va a llegar muy apagado a la liguilla, digo, a la reclasificación primero, y ya de ahí veremos si vuelve a retomar el buen momento, si gana, digamos que con los suficientes argumentos para pensar que pudiera pelear en la liguilla y por el título, pero sí, lo que parecía ser el equipo más sólido, más poderoso, más armado y con un buen entrenador, pues parece que se va a quedar en lo mismo de cada año como ha venido siendo Toluca los últimos años. Y que está sexto, y a ver si no lo dejan fuera en repechaje, que Toluca, bueno, tendría que llegar, digo, también en la parte alta del repechaje, en teoría no debería tener problemas de poder avanzar a la siguiente intervalo. Exactamente, y bueno, pues los rayados, los rayados son el equipo que después de América pareciera ser el segundo candidato, por lo menos en estadística, es el segundo lugar general, 24 puntos, y esta vez, pues bueno, le ganó al Atlas, el bicampeón que pues ya desde la semana pasada ya no compite por nada este semestre, y pues sí, simplemente está cumpliendo con los compromisos de fin de año, ya solamente le queda un partido para poder seguir de vacaciones al 100% y pensar ya en el clausura 2023. Sí, el Atlas es que del plano no pudo ni con la Champions Cup, ahí con Estados Unidos, con la MLS, no ha pasado nada con el Atlas este torneo, ya lo mencionábamos, a lo mejor el tema del cansancio, el tema del desgaste, y que bueno, rayados, ahí le tocó enfrentarse al equipo de Monterrey, que por cierto, Víctor Manuel Bucetich ahí tuvo un problema de salud recientemente, se hablaba del impacto, después dijeron que se había deshidratado, total que ahí está, pero rayados ahí como uno de los candidatos fuertes y sólidos para ser campeones de esta Liga MX, pues vamos a ver si le dura la inercia, ¿no? Pues llega el momento que mejor se le da a Bucetich, que son las liguillas, es un entrenador ya calado en esa área, y me parece que eso lo vuelve quizá con más ganas el segundo favorito al título, o sea, más allá de que su torneo no ha sido tan espectacular, digo, en puntos sí, pero creo que no ha resultado ser ese equipo poderoso que se pensaría, pero pues está cumpliendo, y lo importante es llegar en buena posición a liguilla, y ahí es donde se tiene que demostrar, ahí sí, si no tiene las armas para dar el mejor partido en la liguilla, pues ahí sí se queda fuera. Sí, vamos a ver si puede mantener el ritmo, los rayados de Monterrey, que han sido, ya lo mencionamos, un equipo discreto, pero que se ha mantenido con un nivel muy parejo, ¿no? O sea, a diferencia de otros equipos que han tenido, Luis Baja, Tigres, Toluca, por ejemplo, Santos, el mismo Pachuca, que luego tuvo una parte donde se cayó, después empezó a mejorar, y en el caso de Rayados ha sido como que el más parejo, en el mismo América, aunque sea líder, estuvo arriba, después bajó, ya querían que se corriera el Tan Ortiz, y luego regresó a su mejor nivel, y ahí ya lo vemos, ¿no? Como mejor de la liguilla, y ahora Rayados, ahí con esta posición. Después el Clásico Nacional, Gisus, no sé si lo viste, un clásico polémico, clásico, se hablaba del gol, que sí entró, que sí no entró, yo creo que independientemente de eso, Chivas dejó mucho todavía, ¿no? En el campo, o sea, juega bien, pero no mete los goles, no está atacando, o sea, sí ataca, pero no es contundente. Sí, a mí en esa jugada en especial, digo, que se comentó mucho este balón, casi entre y que está cambiando mucho, que es un atajadón, dicho sea de paso, me parece que no hay ninguna toma, o vaya, todas las tomas no es como que demuestren al 100% que entró el balón, entonces... El gol fantasma. Exactamente, si no hay una toma que claramente muestre el balón adentro, no hay problema, o sea, al final el árbitro decidió no marcarlo y así se queda. Entonces, fuera de eso, creo que América dio un buen partido, ganó con lo necesario, creo que en el segundo tiempo como que se acomodaron, como que se sintieron cómodos con el marcador y aunque Chivas propuso y tuvo posibilidades, me parece que le faltó y esa falta de contundencia o de generar más goles, porque creo que oportunidades en general, pero no definir todas las que tienen les va a venir costando. Han venido sacando resultados un poquito escasos, le ganaron a Puebla en la jornada pasada uno a cero apenas, con un gol en los minutos finales. Este tipo de resultados en liguilla te pueden costar caros, porque puedes ganar la ida jugando como local, uno a cero, dos a uno, pero luego resulta no ser un marcador tan convincente o, bueno, tan impactante y en la vuelta te lo revierte, ¿no? Sí, es complicado para Chivas este tema, digo, salieron muy rápido, de hecho, antes de terminar el partido, al minuto 70, 75, ya habían sacado a Alexis Vega, al Piojo Alvarado, por temas de cansancio y cuestiones así, que yo creo que les falta ya, este, ha sido mucho desgaste en esta parte final del torneo, no solamente para Chivas, sino para todos los equipos, ¿no? que están buscando el pase a la liguilla. Con Chivas es el tema de que iba muy mal, de repente tuvo un, subió lo que hablamos de la irregularidad, y ahora otra vez como que está entre azul y buenas noches, entonces vamos a ver cómo le va al Guadalajara. Un tema que yo sé que no querías tocar, pero que ha llegado el momento, los Pumas que por ahí pierden con el Cruz Azul, ya en partido de domingo. Sí, sí, ya, 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 ya por la tarde, un, un resultado que, pues, me parece que sí, justo, porque pues al final, eh, Pumas. Que se quitaron un gol a Pumas, para mí no lo fueron, el, eh, creo que, creo que sí está adelantado ahí en torno salvo el momento del toque, digo, al final dejan correr la jugada y termina en el gol, pero fuera de eso, creo que Pumas igual, sigue adoleciendo algo parecido a lo de Chivas, el primer tiempo fue desastroso para Pumas, los goles vienen, me parece, de errores defensivos y del arquero muy claros, en un tiro de esquina, el error que comete Julio González es, este, no lo puede cometer un portero de primera división. Y sabiendo lo que es capaz Julio González, no es ningún chavito, o sea, ya tiene experiencia. En cambio, para el segundo tiempo, como que ajustó el infini, el equipo se vio más atensivo, mantuvo mayor posición del balón, y bueno, ahí encuentra el gol algo trastabillado Diego de Oliveira, y parecía, parecía que Pumas podía, este, revertir el marcador y sacar un triunfo que le hubiera venido bastante bien, eh, de cara a sus aspiraciones para la reclasificación, y, y bueno, viene este gol ahí que le anula a Dinero, yo pienso que sí es fuera de lugar, y aparte de eso, tuvieron varias jugadas donde Jesús Corona fue, fue héroe, o sea, eh, valores que, que sacó de la, eh, ahora sí que por abajo, desviando al poste, me parece que Pumas pudo haber ganado sin problemas dándole la vuelta a este marcador y haciendo otra de esas heroicas remontadas ante Cruz Azul, pero esta vez no le alcanzó, no le alcanzó el gas, y me parece que, pues, no sé si justo o no el último para Cruz Azul, pero me parece que, eh, ha venido siendo esto Pumas todo el torneo, o sea, muy irregular. Y como se nota, por ejemplo, la diferencia de que esté Corona, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, es un jugador que aparte de aportarte el nivel, y ya lo decíamos aquí en el programa, aparte de, de aportar el tema de su nivel, el tema de su experiencia, es un líder en el campo, realmente a Cruz Azul le sirve y le favorece tener un, un jugador como Corona, y creo que se está notando en el terreno de juego, Cruz Azul está con posibilidades, a pesar de todo, o sea, está, está, está más, más adentro que afuera, o sea, es muy difícil que ya Cruz Azul salga de la liguilla, y sí, es cuestión de, de haber corregido en un par de jornadas con, con el potro Gutiérrez, traído de nuevo a, a Jesús Corona, moviendo algunas de las piezas, y ahí está el resultado, me parece que Cruz Azul no es candidato al título, pero, eh, puede hacer un despapaya y entrando a la clasificación. Como se dice, no, no es candidato, por ahora, hay que ver cómo va avanzando en la liguilla, ya sabemos que en México así es, un equipo que no había hecho nada, se puede convertir en un, en un candidato, después cuando empiezan a correr, eh, los partidos de la liguilla, como dicen, la liguilla es otro torneo totalmente distinto, se juega aparte, y vamos a ver a Cruz Azul, que seguramente ya con el potro Gutiérrez, y con su nueva cara, tiene posibilidad, de algo importante, y pues ahí está, Santos que ganó 2-0 a Juárez, que la verdad, ese partido, no lo vi, lo normal, lo normal. Santos ganando, me parece, es un equipo que, que ahí está en el segundo, me parece, en un segundo nivel de los candidatos al título, es, es de los que va a estar por ahí haciendo algo interesante, vamos a ver qué, qué pasa, eh, sí, también continuando, pues el Atlético de San Luis cae en casa ante Pachuca, también un partido donde, de trámite, los Tuzos, este, sacaron el resultado, por ahí Nico Ibañez, eh, manteniéndose con el máximo goleador del torneo, con once tantos ya, eh, agucheado, cuando salió del partido, pues es que era su casa, sale agucheado, ahí Nico Ibañez, y San Luis, no, no le quedaba de otra más que aguantar eso, pero pues, creo que la recompensa fue buena, un gol y el tiempo para su equipo. No, y San Luis que de repente da muy buenos partidos, y de repente otra vez se cae, o sea, es la irregularidad constante que hay en el fútbol mexicano. Y aparte, en este torneo donde el jugar tantos partidos seguidos por el tema de acortar el torneo por el mundial que viene, pues eso aumenta esta irregularidad porque los entrenadores tienen que rotar el plantel, y eso implica que su sistema táctico también cambie, porque ciertos jugadores no se adaptan a esto y es el tema físico lo que termina afectando. Sí, pues ahí está, ¿no? De Jardin, que está, de Jardiné, Jardiné, está haciendo un muy buen trabajo con San Luis, pierde este partido, pero me parece que San Luis también ha mantenido. No, y todavía fue, no es. Y para lo que era San Luis antes de la llegada de este señor, un equipo que estaba en los últimos lugares, que estaba siempre jugando, pues era casi un señor portador. Era el primero que quedaba fuera de liguilla en los últimos torneos. Sí, y ahora me parece que ha mejorado bastante este San Luis y que por ahí está peleando León, que le gana a los Gallos Blancos de Querétaro, pues sí, 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 sí. Y si no le gana a Gustavo, ya, ¿eh? No, y le batalló. Y le batalló bastante, ¿eh? Querétaro tuvo dos oportunidades para empatar cuando iban 2-1, y luego ya después León acaba el partido ya sobre los instantes finales, y de hecho León se pone adelante 1-0 y San Luis y el Querétaro lo llega a empatar. Entonces me parece que batalla León, pero bueno, ahí se va metiendo, dando tumbos y ganando tres de sus últimos cuatro partidos, que eso, bueno, es para reconocer, y León, ahí está, ¿no? Sí, también, también se va a meter a liguilla segura, bueno, ahora clasificación, ya veremos si avanza la liguilla. Y finalmente, pues Tijuana, Tijuana que no pudo sacar el triunfo ante los rayos de Necaxa, estos dos equipos también han estado muy irregulares, creo que Necaxa con un poco más de nivel y mostrando mejores partidos. Tijuana también ha empezado bastante bien. Sí, yo creo que lo mencionamos, cuando en las primeras jornadas veíamos a Chorros ahí peleando en el cuarto lugar, si no me equivoco, luego de repente se nos derrumbó, ahora sí que como dice la canción, todo se derrumbó para los Chorros, pero bueno, ahí están peleando todavía y que no, ya no prácticamente sin posibilidades, ya muy abajo, pero todavía bueno, da pataditas de abajo. Matemáticamente no están bien. Si te parece, revisamos rápidamente la tabla que tenemos en pantalla, el América, pues bueno, líder ya del torneo, 35 unidades, el equipo de rayados me parece son... son 34 puntos en la segunda posición, ahí está Pachuca con 31, Santos con 30, son los primeros cuatro y ya después más abajo tenemos a Tigres, a Toluca, Chivas y León, que serían los primeros cuatro de las reclasificaciones que recibirían los partidos del repechaque y los que visitarían serían Cruz Azul, Puebla, San Luis y Necaxa. Con posibilidades matemáticas todavía, porque queda un partido pendiente, para unos quedan dos, el equipo de Juárez podría, aunque ya es muy difícil porque solo le queda un partido, Mazatlán todavía podría porque tiene dos, Tijuana pues ya igual prácticamente despidiéndose, Pumas con 14 puntos, tiene seis puntos por jugar, si los llega a sumar todos, se podría meter por ahí en el 12, inclusive el 11. Y bueno, Atlas y Querétaro fue despedidos con 19 puntos respectivamente, es lo que como queda la clasificación hasta este momento. Y bueno, tenemos dos partidos este viernes y octavo, el partido pendiente de Puebla ante Pumas, que no se jugó en la jornada 7 porque Pumas fue a jugar el propio Joan Gambert a Barcelona, a que jugaran por el partido, y bueno, se confuso este partido para este viernes 23, y el otro encuentro es el de la jornada 16, el único que se juega, el único que se juega en su jornada, el equipo de Necaxa ante los cañoneros de Mazatlán, será el partido que cierre con esta jornada 16, y pues bueno, ya quedaremos nada más, ahora sí parejos, después de mucho tiempo, todos parejos solamente con un encuentro pendiente que será la fecha 17, la siguiente semana. Oye, y nada más para revisar esta jornada 16, que era la que se va a jugar, bueno, la que se inició de manera alterna, Toluca que empató con Puebla 1, Juárez que empató a 1 con San Luis, a Pachuca 2, puros empates, Chivas le ganó 1-0 a Rayados, Querétaro que cae 0-1 con América, partido en el jugado en Querétaro, Pumas que empató a 1 con Tigres, Pachuca que le gana a Atlas, Santos que le gana 2-0 a Tijuana, y Cruz Azul que le gana a ver, son dos partidos nada más, son dos partidos nada más, son dos partidos, y ven los partidos que son, pero bueno, esperemos que sean buenos encuentros, y pues bueno, la selección mexicana precisamente juega dos partidos por la fecha FIFA, a las dosos ante Perú y Colombia, ¿verdad? Perú y Colombia van a ser los rivales de México, ya veíamos en esta selección que es un boceto de lo que va a ser un bosquejo de lo que va a ser la selección para el Mundial de Qatar, con muchas ausencias, me parece que se deja, debió haber ido a la selección, me parece que Acevedo debió haber ido a la selección, y por ahí hay otros que se me escapan. Se habla por ahí que Santiago Jiménez, aunque está en la convocatoria, va a ser de los que se descarten en el último filtro para Qatar, y me parece que... Es un error, ¿eh? Sí, sí, o sea, creo que no puedes dejar de llevar a un jugador que está en su mejor momento, aunque no tenga experiencia, aunque no está haciendo las cosas. Entonces, el Chicharito tenía un semestre jugando de forma increíble con las chivas, y eso le bastó para ir al Mundial de Sudáfrica, donde anotó dos goles. Y claro, me anotó Francia. Se anotó Francia, de hecho se ha pasado y fue el único que le anotó a Argentina en aquella goleada 3 a 1. Entonces, me parece que el caso de Santiago Jiménez es muy parecido. Él ya está en Europa, el Chicharito todavía no pisaba a Inglaterra cuando fue ese Mundial, y acá el Chicharito ya está con varios goles en Europa League y en la Liga. Y es líder de golero en Europa League. O sea, tienes un jugador que es líder de golero en Europa League y no lo aprovechas, me parece un error muy grande. Por llevar a un jugador como Funes Mori, que con todo respeto no está en su mejor momento desde hace mucho tiempo, y el hecho de ser nacionalizado no significa que obligatoriamente tenga que ir a selección nacional. Probablemente haya perdido la oportunidad, me imagino, puede ser, hasta Martín, ¿no? Seguramente. Alguna cuestión ahí ahí, me recuerda cuando Javier Aguirre ahorita que mencionas de Guille Franco, de Guille Franco, que hasta le hicieron memes, ¿te acuerdas? Sí, muy abrazados y todo. Sí, no los mandaba. No los mandaba. Aparte era titular en los partidos. El Chicharito metió goles entrando de cambio, o sea, el Realmente no fue titular en ese Mundial porque el Guille Franco era el que tenía la batuta. Y fíjate, yo realmente, Guille Franco nunca tenía. O sea, se me hizo un jugador local, o sea, de liga, que en liga te funciona perfectamente pero que con una selección, por algo no lo llamó Argentina, no te recuerdo. El mismo caso de Funes Mori, que yo creo que por algo... Fuera de Europa, fuera de México, ¿no? No es como que te imagines a Funes Mori haciendo bien las cosas en una liga europea, por ejemplo. No, 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 yo creo que ni en Argentina los equipos grandes, digo, estuvo con River, si no me equivoco, y este, y pues... De hecho, para nuestros amigos que nos ven en YouTube, hay un video, una canción que le compusieron a Julio Funes Mori, que se llama Funes Mori, la de rock. Entonces, si tú te vas a buscarlo, ves la cantidad de goles hechos que falla Funes Mori. Entonces, es un jugador que yo tengo mis dudas con él, y también yo creo que Cota es un portero de experiencia, es un portero que tiene que estar ahí, pero yo creo que por el momento, por el cambio generacional, y por lo que representa, debió haber ido Acevedo... Sí, por lo menos está como... Además, sabiendo que el tercer portero difícilmente jugó a un mundial, me parece que sirve más que se vaya formando en ese tipo de escenarios un jugador como Acevedo. Que alguien que Cota, que me parece, no va a jugar, y ya no tiene un proceso más allá de... O sea, es un portero que está en la última etapa de su carrera, y pues igual para obtener ahí la... como el... la medallita, es decir, fui al mundial, pero pues realmente no, o sea... Es que no sé si vaya a ser una barbaridad, pero yo los veo al nivel, o sea, Cota y Acevedo para mí... Están muy bonitos. Están muy buen niveles, están parejos, digo, Acevedo siendo... Cota ha sido importante para León, incluso ha sido el portero que le ha dado un título, pero pensemos en que eso sucedió hace... o sea, en el año de la pandemia. Entonces, realmente, este, yo creo que Acevedo está viviendo un muy buen momento y es el portero que puede despegar para ser el sustituto de Memo Choa cuando Memo se retire. Pero sí, o sea, justamente por eso que mencionas, difícilmente va a jugar el tercer portero, entonces llévatelo para que viva esa experiencia, para que esté cerca del mundial, para que entren en el mundial, para que se empape de esta cuestión, y si como bien dices, Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cota es un portero sí consagrado, pero que ya no va a ir un poco más allá. Ya no le va a pelear el lugar en el mundial de 2026, ni a... digo, a Ochoa, esperamos que ya no esté ni siquiera en la conversación, ni Talavera, más bien que sea ahí la pelea. Con Talavera también. Entonces, si vas a llevar a Cota, tú también llevas a Acevedo, ¿no? Es el último estirón de Ochoa, de Tala y seguramente de Cota. Mejora Corona, ya digo, ya, ya, ya. Corona es lo que viene llegando de la banca, pero si hubiera jugado Talavera, seguro que estarían todavía ahí las consideraciones del Tata, pero bueno. El caso es que seguramente va a corta esta Copa del Mundo, se va a quedar Acevedo, y esperemos que eso no impide que este jugador se siga formando, porque es el futuro de la fraternidad de la selección nacional. Sí, es el futuro totalmente Acevedo, y bueno, dejando ya de lado el fútbol, Gizom. Espérame, el pase. Espérame, el pase. Ahí está, salta de gol de campo, porque ya se disputó la semana 2 de la NFL, y aprovechando que traigo mi sudadera de los Steelers, que por cierto, perdieron con Nueva Inglaterra, no trae nada. Con los superpatriotas de Nueva Inglaterra. Está horrible lo que hace el club. Es que a mí no me gusta este mariscal de campo con los Steelers, pero bueno, finalmente Patriotas, que había perdido en la primera semana, se lleva la victoria de Emper. También gana por ahí con Russell Wilson, ya en los controles. Los mismos vaqueros de Dallas, que hasta parece, ya sin Dak Prescott, que por ahí tiene lesión, jugando sin él, se llevan también la victoria, y empiezan a caminar los equipos que la primera semana por ahí sufrieron San Francisco. Oye, los delfines están, que no creen en nadie, están pegando a los cuervos de Baltimore, y ya son los triunfos, cosa que no se me ha visto. Oye, y aparte, o sea, los delfines jugando muy bien, o sea, realmente los delfines... Sí, o sea, con crédito están ganando los partidos. Por ahí dicen, le pusieron otra vez a Dan Marino, yo creo que ni con Dan Marino jugaban así, digo, recordando para la gente que a lo mejor no lo vio este mariscal de campo de los noventas, o sea, fue... Un icono. Un icono. Un gol de americano en general, no solamente de los delfines. Y por ahí también los jaguares que le pegan 24 a 0, le pasan por encima de los fotos de Indianápolis, y... Indianápolis. Estamos teniendo muchas sorpresas en esta relación. Sí, los Raiders que por ahí le sacaron el partido, también iban ganando, le sacan el juego a estos Raiders. Y ayer, bueno, en el juego de Monday Night, hay una lesión que sufre el jugador, que es un Jackson, que se lo lleva a su propio compañero, una taclera que está... no sé si la llegaste a ver, Jesús. Sí, sí. Una taclera, su compañero, Edmunds, se lo lleva, se lo lleva puesto, la cabeza se le va, se le dobla todo atrás. De hecho, lo tuvieron que revisar porque sí, parecía que las cervicales se le habían quedado ahí. Tuvieron que revisar si se movía, si seguía consciente y todo. Afortunadamente, los jugadores de fútbol americanos son unos partetas muy completos. Y terminó saliendo por su propio pie del campo, pero entró la ambulancia al del farillado para poder llevarse. Una imagen bastante impactante, mi Tavo, y dentro de este espectáculo, que es de mucho contacto, esto definitivamente no es tan común, ¿no? Y los Bills que le pegan con el 41 puntos también, los Bills de Búfalo, fue un resultado... los Bills que no traen en nadie. Los Bills son los máximos favoritos en estos momentos sobre Kansas City, que también ganó. para ser los campeones de esta temporada. Y ahí la verdad. Entonces, déjame, le regreso el balón. Aquí. A ver si tengo... Y a ver si son buenos receptores. Ahí está, ahí está. Zonas de gol de campo. Poco, pero sustancial. Poco, pero valioso. Muy bien. Pues sí, estamos ya, llegamos al final de este episodio. Pues ahí está, llegamos al final de este programa, ya revisando lo que fueron nuestras jornadas. Vamos a esperar un poquito a que pase la fecha FIFA para seguir revisando lo que pasa en el torneo. Ver ya cómo queda el acomodo después de la jornada 17. Y pues estaremos pendientes para platicarles de lo que haga la selección después de estos partidos, que probablemente no van a ganar. No le han podido ganar a equipo sudamericano desde que se anunció que Argentina era el rival. Y en esta ocasión se van a enfrentar a dos. Digamos que Polonia y Arabia no les está interesando para nada. Van a dejarlo a la suerte a ver cómo les va. Como si se les fuera a ganar. Bueno, y eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y esperemos que sea un fin de semana, pues, decente en la liga y que nos sigan sorprendiendo la NFL. Así es, si usted no quiere decir, se quedó así como de, ah, no, fútbol, póngase a ver el fútbol americano, que también está muy interesante. Y bueno, aquí estamos nosotros para platicar de todo lo que va a suceder. Agradecer también a Manuel por la manualina en producción. Muchísimas gracias por esto. Sin él no sería posible que ustedes estuvieran viendo estos programas. Y a toda la gente de Zona Franca que está involucrada y que sigan leyendo todas las notas que hay en el portal de Zona Franca. Muchísimas gracias y nos vemos, Chisus, la siguiente semana. Chisus, la siguiente semana.